Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula, si quieres voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, que no me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' ver más nuevo Me despierto a 6M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso es bobozo pa' de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Chegué, me fui Zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón, lo ha dejado roto en dos Zumbi, llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón, lo ha dejado roto en dos Zumbi Mami, no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami, chula Si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú Yo le llego A dejarlo, me niego Baby, dime Que yo tengo que hacer pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, me enojado el fire Jugó por la preventa pero no dio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambié la regla de mi mujer Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué, me fui Me fui Mami, no me tengas miedo Cuando sientas lleno de tu zapasión Se la lluvia del trueno Me ruido en el corazón Y te vas por tu lugar Conmigo Mami, no me tengas miedo Cuando sientas lleno de tu zapasión Se la lluvia del trueno Me ha jodido el corazón Me lleno de tu zapasión Me lleno de tu zapasión Me lleno de tu zapasión Sí Gracias por ver el video.